No, no había ninguna falla. Es un tema que se dialogó con los dos sindicatos que están aquí en el Ayuntamiento. Llegamos al acuerdo, sin embargo, pues, nunca están todos contentos. La verdad que yo les dije, o sea, ni involucran a medios porque no me van a preguntar y yo voy a tener que decir la realidad y la gente se va a enterar de todas las ventajas que tienen los sindicalizados y de todo lo que ganan los sindicalizados. O sea, a lo mejor antes alcanzaba el dinero, ahora ya no. Porque acuérdense que el dinero se va programando desde un ejercicio anterior para lo que viene. El Congreso del Estado es quien aprueba la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos de cada año. Entonces, tiene que tener el presupuestado de un día, desde un año más. Antes, la misma partida que le designaba la Papantla para 2022, con una diferencia muy mínima fue la del 2021 y la misma para el 2020 y así para atrás. Los mismos millones de pesos destinados para sueldos y salarios. La gran diferencia es que hace años no había tantos gastos como hay hoy y el dinero viene etiquetado para cada cosa. No podemos agarrar dinero de obra pública para pagar salarios porque nos metemos en un grave problema. Entonces, el dinero hoy en día no alcanza. ¿Y por qué? Debo ver un ejemplo nada más, un solo ejemplo. En el 2020 quizás alcanzó. Porque en el 2020 no se le pagaba a los agentes municipales. Hoy en día nos mandan el mismo dinero para sueldos, pero tuvimos que incluir a 158 agentes municipales con un sueldo de un salario mínimo que son más de 6 mil pesos. Si haces cuentas, 6 mil, por lo que es al mes, pues casi son más de un millón de pesos. Los impuestos multiplicados por 12 meses que tiene el año, pues son casi 13 millones de pesos más los impuestos, son 15 millones de pesos. Entonces, ese dinero antes no estaba contemplado. Quizás por eso los estatutos y el acuerdo colectivo de trabajo que firmaban los sindicatos, pues se despachaban con la cocheada de área. Y los anteriores ayuntamientos, pues por no tener pleito con los sindicatos, pues ahí les daban todo. Hoy en qué pelean, fíjense nada más. Ni los EPMs, ni los maestros tienen esto que pelean ellos. Ellos piden en su día de remediado un día por cada año que han trabajado. Hay trabajadores que tienen 25 años, hay trabajadores que tienen 30 años trabajando. Entonces hay que pagarles un día por 30 años o 30 días, un mes de sueldo por el día de remediado. Pues yo les dije, el pueblo se va a enterar y el pueblo va a lograr y va a decir, ¿Tampoco eso es justo? ¿Tampoco eso gana un empleado de cualquier lugar, del gobierno o de alguna empresa privada? No, claro que no. Les vuelvo a arrepentir, eso no tienen, pero ni los EPMs ni ningún otro sindicato. Eso es lo que pelean. Y solamente les dijimos, espérenos tantito, porque estamos a mitad de mes. Se los vamos a pagar, vamos a hacer un esfuerzo, un esfuerzo grandísimo y se los vamos a pagar. Y yo digo, lo hago público. El viernes, que a ellos les tocaría la quincena hasta el lunes, pero también estamos haciendo un esfuerzo, porque para que tengan malos tamalitos, les vamos a pagar su quincena completa desde el viernes. Y el viernes, les vamos a pagar también por los de su día de remediado. Pero sepan ustedes nada más, ¿qué significa el día de remediado? Entonces ahorita me voy a echar encima, pero pues bueno, yo tengo que dejar bien claro al pueblo, ¿no? Porque nosotros no nos estamos dejando. Y traigo pleito con ellos, pero si hay que dejar claro las cosas. ¿Es justo que se les pague un día por cada mes si han trabajado? Ahí tengo la pregunta, ¿eh? Para que vean, comparado con la situación por la que atravesamos después de pandemia, todos los que estamos aquí. Entonces nosotros no nos vamos a parar, no hay ningún problema. Vamos a hacer un esfuerzo. Pero eso es lo que pelean, eso es lo que están diciendo. Entonces, digo, también tenemos que ser conscientes todos, y yo he dialogado. La verdad que uno de los implicados es más coherente que el otro. Pero bueno, ahí está. Les vamos a pagar este viernes, no hay ningún problema. Porque vuelvo a repetir, o sea, son prerrogativas, son acuerdos de ese contrato colectivo de trabajo que han hecho. Pero la verdad que no están ubicados a la realidad de la que estamos. Hoy en día las cosas son diferentes. Ya el dinero es el mismo que viene dado al ayuntamiento, pero por estas alturas, para eso ya no alcanza. Entonces, tienen que ser conscientes, digo, nosotros amigos del sindicato, tienen que ser conscientes en esa parte de cómo vamos administrando el dinero también de las áreas de la tesorería municipal. Pero ya, les vamos a pagar este viernes, no hay ningún problema. Desde el Imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.